Me sorprende que hayas estado en esa bolita de gente tan insignificante. No, 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 yo... ¡Qué fuerte! Si no tienen nada mejor que hacer con su vida, vienen a juzgar la mía, pero ni peor. Esa es la naturaleza de los influencers a veces, ¿no? ¿Cuál? Pues que ponen una p... ¿Vienes en tu plan de influencer o en tu plan de maestra y yo? Dejé de comer como un mes, todo estuvo horrible. ¿Se han besado con sus lenguas? Y a la gente no le gusta tanto ver un vlog sobre cómo te subes al avión y lo que comes. ¿A dónde vamos? Ay, ¿a dónde quieres que te lleve? Ay. ¿Qué conoces? No conozco nada, Yuy. No conozco... ¡Uy! Pues llegaste al lugar indicado. En este momento se te van a abrir las posibilidades, Domelipa. Este... ¡Qué fuerte! De aquí vas a poderte graduar como en la escuela de la vida. Ah, ok. ¿Estás lista? Sí. Pues aquí arranca... ¡A la Esculptura Volante con Domelipa! ¡Yay! ¡Yay! ¡A la Esculptura Volante con Domelipa! ¿Cómo estás, Domelipa? Muy bien, muy bien. Feliz. ¿Cómo va todo? ¿Qué bien? Hace mucho que no sabía de ti, desde tu última polémica. ¡Ay, qué fuerte! Hace cinco minutos. ¿Alguna vez pensaste llegar a poder convivir con un dios tan majestuoso como yo? No, una vez te encontré en un lugar y no me saludaste. Ah, pues porque yo soy un pinche dios. ¿Cómo te voy a...? ¿Dónde nos vimos? En lo de la NBA. Ah, pero estaba allí muy pinche ocupado. Sí, estaba muy ocupado. Y además invitaron a mucho influencer genérico, ¿no? Pues, perdón. ¡No! Me sorprende que hayas estado en esa bolita de gente tan insignificante. No, no, no. ¡Qué fuerte! ¿Dónde estabas? Ahí. Yo estaba con mi mamá, de hecho. Yo no estaba con los... ¡Ah, pues con razón! ¿Cómo te voy a ver? ¿Cómo te voy a saludar si ni siquiera estabas con esos pendejos? O sea, sí estaba con los influencers, pero no... Pero yo fui con mi mamá, aparte. Ah, ok. Ya, con razón. ¿Te gusta el básquetbol o qué? Pues, sí, o sea, realmente sí. O sea, me gustan los deportes. Me gusta ver a la gente ahí haciendo su desmadrito. Ah, ¿te gusta ver a hombres en chorcitos? Sí, también. Golosa. ¿Cuál es tu deporte favorito? Yo creo que el baile, aunque digan que no es un deporte. Pues claro que no es un deporte. ¿Cómo no? Pues si sudas. A chupar. No, el baile es un... No, el baile es el baile profesional. ¿El baile profesional? ¿Cuándo has visto que hay torneos de baile? Sí, hay torneos de baile. No hay torneos de baile. Hay competencias, hay academias. Hay bailables de los 10 de mayo, del Día del Niño y todo. Pobrecito. Estuviste en la primaria hace como cinco minutos, pero no. ¿Bailaste a nivel profesional? Sí, competí. Ay, competí. Gané trofeos y todo. O sea, sí eres entrenada. O sea, ahorita ya estoy jodida, pero sí. ¡Era exclusiva! Lo Belipa dice acá, es la gran profesional de estigma. ¡Ah, chingado! Tiene muchos estigmas esta nueva generación de influencers, ¿no? O sea, no sé cómo hayas sentido tú la presión, pero sí los critican por todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sí es verdad. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gusta que te critiquen, te la pelan? Antes me causaba mucho conflicto como que la gente hablara de mí. Después tuve que entender que todos van a hablar, sean cosas buenas o sean cosas malas lo que hagas. Entonces ya ni pedo. Si no tienen nada mejor que hacer con su vida, vienen a juzgar la mía, pero ni pedo. ¿Sabes cuál es la solución? Que les valgas pito y que nadie hable de ti. ¿Verdad? No. Pero no, cocin. Ese sería la otra opción. Pero no, se te ocurrió tener 450 mil millones de seguidores. Ay, muy fuerte. Más o menos. ¿Y haces otras redes o TikTok es lo principal y lo demás te vale mal? No, no, no. Todo me importa realmente. Hasta Twitter. Con Twitter también como que me gusta mucho subir cosas y ver. Ahí ponen más polémicas. Ahí sí la gente se ahoga como si nada. Pero... No sé, también me gusta mucho YouTube, pero a YouTube soy mala. Soy muy poco constante, la verdad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un minuto de contenido que un chico más. No, de hecho, como que no tengo tiempo de estar grabando. Lo único que hago son vlogs cuando viajo. Y a la gente no le gusta tanto ver un vlog sobre cómo te subes al avión y lo que comes. ¿Por qué no? Pues qué aburrido. Aunque seas tú. Aunque sea yo. Porque no mames, también. Es que los influencers... Esa es la naturaleza de los influencers a veces, ¿no? ¿Cuál? Pues que ponen una pendejada, ¿no crees? Bueno, sí, eso es verdad. No, pero es parte de... Porque pones... Mira cómo te trato. ¿Qué está pasando? ¿Tengo que sentir algo? Sí. Ah, ya no sientes nada. Estás muerta por dentro y por fuera. Ah, ya empecé a sentir. Oye, ¿65 millones? Yo pensé que así tenías un chingo más. No, yo también pensé, pero no, no, no. Todavía no. Le hubieras hablado a la Kimberly Lanza. Ah. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no la traes? A ver. Ya la he traído. ¿Qué? ¿Cómo crees que llegó a la fama? No. Qué fuerte. Yo probablemente a Sara Lanza por la cual tiene esposo y tiene hijos. Qué fuerte. Y famosa. Y los dos. Qué fuerte. De nada, cabrones. ¿Quiénes considerarías que son tus compas en el internet? Pues tengo varios compañeros y varios amigos. Ajá. Este, mis amigos pues son Kuno, Brin. Sí, sí. Son como los que más me llevo. Ajá. ¿Cómo te trata el amor, amiga? Muy bien, me trata súper bien. La verdad ahorita me está tratando de la chingada, pero porque quiero. Ah, chingada. ¿Te gusta sufrir o qué? Sí, o sea, no estoy interesada en nada. ¿Qué tú necesitas a alguien que te trate como princesa? No sé, ¿eh? O sea, en estas épocas pandemiescas también se volvieron famosos un chingo de banda cabrón. Es que en pandemia todo mundo decidió ponerse a grabar porque no teníamos nada más que hacer. Pero ahí está el pro y contra. Había un chingo. Sí, antes no había nadie. Había un chingo de opciones. Sí. Entonces, ¿por qué crees tú? ¿Cómo te lo explicas a ti mismo o cómo lo explicarías a la gente? ¿Por qué dentro de toda la gente lamentable que empezó a hacer contenido TikTok en vivo y demás, que de repente decían, este, ¡ay, mi en vivo! Y así salían 20 personas conectadas. ¿Por qué tú sí despecaste entre todos ellos? Porque yo empecé antes y porque yo no soy como ellos en plan. No, pero no, está así. Sino en plan, o sea, no sé, siento que todos muestran como la vida perfecta. Y yo llego de repente con algo y digo de que, pues no, o sea, me pasó esto, me pasó esto y no la vida de un influencer es perfecta. Yo también tengo mis pedos y también la cago. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué te vas a poner hoy en la mañana? No sé si lavarme el cabello. ¿Cómo puedes vivir contigo misma? No, realmente mis problemas son como, no sé si irme a Ciudad de México a vivir porque en Monterrey no, pues nada. Y me siento sola acá. ¿En Monterrey nada qué? O sea, nada más está mi familia allá y no, y a cada rato tengo que venir para acá y no veo mi familia, mi abuelito está enfermo, todo me está pasando ahorita. ¿Neta? Sí, mi abuelito está enfermo, es mi prioridad ahorita y no lo puedo ir a ver. ¿Y te sientes medio triste de repente? Sí, me siento así de caída. Por ejemplo, lo de mi abuelito yo no lo cuento en redes como problema porque si la gente es tan mierda que hasta pondrían cosas... ¿Usarían eso en tu contra? Sí, no, 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 no en mi contra, pero sí hay gente que, no sé, subo algo de que en el espejo y me dicen, ay, ¿para qué quieres mostrarte? Eres muy sorra. Y yo, o sea, no puede ser. O sea, entonces si subo algo de mi abuelito, así van a decir como, no sé, pinche gente. ¿Cómo le explicarías a alguien por qué eres famosa o qué te dedicas en la vida? Porque ese concepto de ser influencer es como muy amplio, güey. Digo, no me salgas con qué eres, ya no eres TikToker si no eres una celebridad. No. Hoy en día yo ya no me considero TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista. No, 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 soy creadora de contenido realmente porque TikToker es solo enfocarte en TikToker. Yo creo en contenido en todas las plataformas, menos en OnlyFans. Ay, güey, ¿para cuándo? No, jamás. ¿Para cuándo vas a estar tan necesito? ¿Para cuándo te vas a abrir al mundo? Hago de todo, o sea, neta, hago story times, hago bailes, hago retos, hago todo. Ya tienes esta plataforma, a tus 21 años tienes este nivel de exposición. Obviamente cuando eras niña, bueno, no sé, güey, porque tú ya eres generación super Z, que ya creció con las redes sociales en su vida todo el tiempo. ¿No recuerdas la vida antes de las redes sociales, estamos de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Sí la recuerdas? Claro que sí. Ok, entonces mi pregunta sería, cuando eras chavita no existía esa referencia, ¿qué decías que querías ser de grande? Yo, ay, es que todo quería ser, quería ser doctora, también me puse a estudiar para ser maestra, iba a ser maestra. ¿Hasta qué año estudiaste? Estuve en segundo semestre. No, no, ahorita, o sea, ahorita técnicamente estoy inscrita en la escuela, pero no estoy yendo. ¿En cuál escuela? ¿Qué nivel? Estoy en cuarto tetra de medios digitales. O sea, de carrera. Sí, de carrera. ¿Tenigaste la prepa? Sí, claro. ¿El kinder completo? No por ser influencer, no por ser influencer significa que no estudio. Yo, yo conozco puro influencer de kinder trunco, no sé tú. No, pues es que también hay unos que no saben ni hablar. Ah, de la exclusiva, dice que culo, tal de pendejo. No, culo lo quiero mucho, eso no lo corten, por favor. ¿Te metiste a la carrera de comunicación? Medios digitales. O sea... Es que está comunicación también, pero yo me fui a medios. Medios es como más detrás de la cámara. Ok. Eso tetra-mestre, ¿a qué correspondería? ¿Cuánto tiempo correspondería? Cuatro meses. Ah, no, pues apenas entraste. No, llevo ocho, llevo un año. Llevo, pero sí. Y son tres. O sea, ya empezaste siendo famosa. No, porque yo estaba en educa... Antes era maestra. O sea, yo me metí a estudiar tres carreras. Maestra de qué nivel? De primaria. Ok. Pero educación bilingüe. El problema es que yo quería estudiar para eso y estaba en prácticas, empecé a ir a escuelas y los niños me reconocían. Entonces una maestra se me acercó y me dijo, ¿vienes en tu plan de influencer o en tu plan de maestra? Y yo... ¡Oh, biche vieja ardida! Entonces me dijo, te recomiendo que te salgas de la carrera si no te va a ir bien. Y yo... ¡Hija de la chingada! ¡No mames, güey! Te dice que hiciste que hoy ya no puedes dedicarte a algo normal. No, porque realmente sí quería ser maestra, pero está bien porque yo quería ser maestra de niños y ahorita me siguen muchos niños y me gusta mucho. Pues enséñales. ¿Verdad? Bienvenidos, la Miss Domeripa. Hoy les voy a enseñar la tabla del dos. Dos por una. Entonces ya no te vas a poder dedicar ninguna parte de tu vida a algo menos público. No, pero gracias a Dios me va muy bien. O sea, realmente ya estoy a gusto con lo que me está pasando en mi vida. Pero tienes 21 años. ¿Qué chingados quieres hacer el resto de tu vida? ¿No tienes alguna, este... Como algún objetivo, algún pinche sueño? ¿Cómo qué? Quiero abrir una academia de baile. O sea, ya tengo todo lo que planeaba. Ya tengo mi casa, tengo mis carros, estoy feliz. Tengo mi familia bien. Tengo una marca de ropa, mi mamá la lleva. Sí, todo me va bien. ¿Y de qué es tu ropa? De, pues, ropa. ¿Qué me trajiste? No, no te traje nada porque no sabía que querías algo. Es que como eres mamón... Pues sí, soy mamón, pero estoy haciendo una labor altruista aquí para recibir tu ropa. ¿A poco nunca te la han aplicado? ¿Nunca te han roto el corazón? ¿Nunca te han cambiado por un Casio? El Casio a mí no se me hace un mal reloj. O sea, me cambiaron por cosas peores, pero no por un Casio. Si no, no. ¿Cómo fue el pedo? No. ¿Y cómo lo superaste? Porque supongo que luego pasa, güey, que sientes que es el fin del mundo y después te acuerdas y te cagas de risa, ¿no? Dices, no mames, por ese pendejo estaba chillando. No, sí, sí me pasó. Dejé de comer como un mes. Todo estuvo horrible. Mi mamá me tenía que inyectar sueros para que comiera. ¡Órale, neta! Sí, me mamé, la verdad. O sea, ¿te fuiste a la depresión, cabrón? Sí, me mamé. ¿Y por qué? O sea, ¿lo querías un chingo? ¿Estabas enculada o qué? No sé, como que no entendía porque de repente como que ya nada más todo se acabó y yo no entendía por qué. O sea, yo no entendía que se jodió si estábamos diciendo que íbamos a estar juntos, ¿me entiendes? Como que de repente ya, sí, a lo chingado. Y yo de repente, de repente a la chingada y ya. O sea, todo, todo, o sea, pensabas que era como para siempre. O sea, sí estaba súper enamorada. Pues sí, pues cuando andas con alguien piensas que es para siempre. Ah, no, pues tú, porque eres muy tradicional. No dices, ay, no dices, ay, va a ser un ratito. Pues sí, ¿alguna sí? Pues porque los hombres son culeros, por eso. Nada, resulta que nosotros somos... Pues porque tú estás diciendo eso siendo un hombre. No, estoy diciendo, no, también las mujeres también dicen, no. Ah, las mujeres también son bien culeras. Un ratito y ya, güey, ¿no? No, no, no lo quiero para casarme con él. Lo quiero para echar desmadre, por ejemplo. Por eso, pero entonces desde el principio dices, güey, vamos a, no sé. A poner las cosas claras. Ajá, obviamente. O sea, pero si ya... Y no estaban claras en ese caso. O sea, ya estaba todo claro, pero de que sí íbamos a estar, ¿no entiendes? ¿Alguna vez tú mandaste a la verga un güey? Ah, sí, también. Pues ahí está. Y seguramente el güey estaba que se lo llevaba. No, pero por culeros, por eso. Porque yo cuando ando con alguien... ¿Eso sí se lo merecía? Sí, porque yo cuando ando con alguien es porque quiero andar con él. Si no quiero nada contigo, o sea, ni siquiera empiezo a andar. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, si lo mandé a la chingada, o sea, lo quería porque andábamos. ¿Qué hizo? ¿La cagó? Me cagó en otra vieja. Ay, me van a quemar. Las mentiras es lo que me jode. Ajá. O sea, que de repente, no sé, no soy tan toxic... O sea, antes era muy loquita, pero después entendí que quien quiere estar contigo va a estar y quien la quiere cagar, la va a cagar aunque le digas que no lo haga. Y la va a cagar en cinco minutos. Sí. No necesita, dice, una semana. Sí, sí. ¿No? Hasta con un pinche mensaje. Exactamente. Con un jueguito. Ay, el fuego. Este jueguito. Ay, no mames. Ahora resulta que ya no puede mandar uno ni fueguito. Ay, tú así me mandaste un fueguito, ¿no es? Ay. No, mira. Yo te mandé otras cosas, Tomelipa. Pero porque tú me habías mandado otras antes. Se está riendo acá atrás. No aguantó, no aguantó. A ver, vamos a... Este va a ser como un manual para el usuario nuevo de Internet. Ok. El manual centenial digital. Ok. ¿Qué significa mandarle fueguito a alguien? Es que no... Yo voy a decir literalmente qué significa y tú cuál es el trasfondo de todo. Ok. Cuando estás en un Instagram story, tú puedes reaccionar con diferentes emojis. Uno de ellos es la flama, el fuego. Si yo le mando eso a alguien, ¿qué significa, doctora Tomelipa? Pueden ser dos cosas. Si le estás respondiendo a un amigo tuyo, que sabes que es tu amigo, como que pone de que no, un video de YouTube que le fue muy bien. Le respondes un fueguito como, la rompiste, chingón. A huevo, a huevo. Y si le respondes, ¿viste? Te encontré otra forma, jugué con tu mente. Bien, 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 doctora, está muy bien. Si le respondes a una vieja, o sea, a un güey, que se ven bien en el de este, en la foto, en la historia. Si están bailando con poca ropa y le mandas fuego. Tinchi, le estás tirando el pedo. O sea, es una mentada de madre. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ponerle like a la foto o ponerle fueguito a la historia? Porque va muy directo. O sea, darle like a una foto, no sé. Es que hay. ¿Y por qué no le mandas un corazón o una berenjena? Sería mucho más claro. Y más claro. Y no hay pedo si eres soltero y la otra es soltera, ¿no? Ajá. Pero si estás en una relación. Y mandas, sí. Y está el pedo. Sí. Y si te mandan alguien, si el otro te manda, es soltero y tú tienes una relación, ¿qué? No tienes la culpa, ¿no? Yo no tengo por qué contestar ese mensaje. Ah, huevo, ya. De hecho, o sea. Por eso no me contestaste. Sí, por eso no le contesté. No, realmente yo así, muchos mensajes los dejo así. No me mandan fueguitos, me mandan cara de enamorado, pero es lo mismo. Es el mismo mugrero. Me mandan berenjenas. Es el mismo mugrero. No tengo idea cómo estás sabiendo a dónde vamos. Pues porque yo soy un dios. No te preocupes, tú eres mortal, tú déjate a querer. Yo soy mortal. ¿Crees que si hay mucha diferencia entre la ciudad chilanga y la ciudad regia? Sí, aquí son muy pequeñas las calles. Allá son pura avenida. Ajá. Y aquí nos metemos por cualquier recoveco. No, te lo juro que aquí yo manejo con un miedo. O sea, yo siempre en Monterrey manejo hasta así acostada. Ajá. Y aquí manejo así, parezco mencita. No, la neta, no sé qué pedo. Bueno, mi mamá maneja muy bien. También estándar y todas esas madres. Ajá. Pero sí, las mujeres manejan no tan corto como las mujeres. ¿Tu mamá es soltera o casada? Casada. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Eh, 49. ¿Y está guapa? Así como tu compa. Sí, sí está. Me distraje contigo. Ajá. Oye, pero... Pero está casada. ¿Y tampoco es celoso contigo tu papá? No. ¿No? ¿Tampoco te la hace de pedo? No. Déjala estar bailando en esas cosas del diablo. No, es que realmente con mi papá no me hablo. Me hablo con mi padrastro, que es el esposo de mi mamá. Él me cae muy bien. Ajá. Pásale, pásale, Richardo, idiota. Y luego pasa lento el tarúpido, o sea... O sea... Richardo, peliota. Oye, tarúpido. Ok, pues sigamos con el Manuel Centena. Tarúpido. Ajá. Dice esa de la innovación de la fusión del nombre de tarado y estúpido. Yo no. Sí, perdón. Es como... Como Domelipa. Que viene de la fusión de... Dominic. Siete nombres. ¿A chinga? ¿Cómo sacaste tu pinche nombre artístico tan autor y tal? Es que cuando entré a TikTok me tenía como Domelí Reséndez. A mí nunca me han gustado mis dos nombres. Bueno, ahorita ya me gustan. Pero me llamó Dominic Elizabeth. ¿Por qué no te gusta? Pues porque Dominic me decían Toretto y... Y Elizabeth es muy común. ¿Quién te decía Toretto? Pues todos en la escuela me decían Toretto. Se burlaban de mí. ¡Toretto! La familia es primera. No, pero sí me decían como... Oye, ¿y tu papá es pelón? Y yo... Y sí es pelón. Sí es pelón. Te lo juro. Entonces junté las primeras tres letras de los dos nombres. Domelí. ¿Y el pa? A ver quién pregunta. ¡Ay! Trolead, hija. ¿Por qué no es mejor que le copiaste a la otra famosa? ¡Tú fuerte, güey! ¿Sí o no? ¿Cómo se llama la otra? ¡Dualipa! ¡Dualipa! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ya no te hagas! Sí se lo pirateaste. ¡Dualipa de Mándala! Sí. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Dualipa o tú? Ella. No, espérate. Y de hecho, yo entré a TikTok poniéndome Domelí Reséndez. Y la gente me ponía de que no, tu nombre está muy largo. Y una niña me dijo, ¿por qué no te pones Domelípa? Y me puse Domelípa. ¿Así nada más por eso? Sí, sí me puse Domelípa. Y de hecho hubo un tiempo en el que me decían mucho por eso, que me lo puse por eso y me tiraron mucho hate. Ajá. Y me lo cambié el nombre a Domelí.pa. Pero me di cuenta que estaba muy feo. Sí, me mame, me mame. ¿Cuál ha sido tu polémica más cagante? La que dice, la más ridícula. La tan absurda que te cagas de risa de ella y dices, no mames. ¿Por qué se tiende a hacer conflicto, güey? Uy, no sé. ¿En qué momento pasa? Como que a la gente le aburre ver todo bien. Le aburre. A ver, la gente no te empezó a seguir a ti por conflictiva, sino porque bailabas chido, porque estabas cagada, porque platicabas con chidas, lo que sea. Pero de repente, como que se aburren, ya creo que se rompen su madre. No, cuando colaboro con alguien, creo que ese fue lo que más me causó conflicto. Como cada vez que colaboraba con alguien, me hacían ship con él, de que anden, anden. Y después toda la gente decía como, no, es que Domelí anduvo con todos. Y yo, no, es que ande con todos, güey, es que con todos me ligas. O sea, ¿yo qué tengo que ver? ¿Y por eso tronaste con Rod Contreras? Atrapada. ¿Pero cuánto tiempo anduviste con él? Realmente fuimos amigos muchísimo tiempo y salíamos, pero anduvimos como unos cuatro meses. Yo digo cinco. ¿Y por qué le mandaron a la chingada? Ay, pues porque ya. ¿Fueba? Sí, ya. Dime, dime cómo, que ya eres eliana. Ay. También te han dicho, también te han dicho. Sí, también. Con la Brianda, ¿no? Te estás también shippeando. Siempre, siempre lo han dicho, pero es que ya, como ya no encontraron con quien shippearme y me junto mucho con Brianda, hicieron eso, ¿me entiendes? ¿Se han besado con sus lenguas? ¡A ver! ¡No, Bri! ¡Es exclusiva! Vamos a hacer un beso de tres, Brianda. ¡Brianda! Mira esos cholos de ahí. Oh, la huevo, déjame ver, trae el flow. A ver, a ver, diles, diles, ¿qué onda es? ¿Traen droga? ¿Por qué no? ¡Bichos aburridos! Ahora sí traen droga, ¿no? ¿A qué se dedican aparte de tener todo el flow? A estudiar mucho. Ay, casi más, nadie estudia. ¿De dónde vienen? ¿3SH1? No, eso no, eso no cuenta. Andaban fumando. ¡Qué tranza! ¿Quién lo hubiera pensado, no? Dos famosos. ¡Sigue brillando el sorbión! ¡A huevo! ¡Hola! ¡Hola, chica! ¿Cómo están, drogadictos? Pues aquí, viniendo de la escuela de... Está bien. ¿Le gustan los TikToks de... ¿Quién es? Kimberly. ¡Ah, no! No, no, perdona, o sea, no, no la conozco. ¡Ay, cálmate, biche, mamón! Es que de verdad son esas cosas, ¿no? ¿Son generación TikToker ustedes? No, no, bro, mejor un buen libro. ¡Ah! ¡Ella acaba de decir que sí me conoce! ¿Quiénes son los TikTokers más cabrones del momento? ¡Ay, híjole, no sé, me for you bitch está como muy... ¡Híjole, no sé, 100 pesos! ¡Híjole, no sé, 100 pesos! ¡Híjole, no sé, 100 pesos! Y cuando los viste en persona, ¿faneaste? No, no, no faneé, pero sí me mié. O sea, sí fue. Porque me acuerdo que llegó conmigo Juanpa y me dijo como, ah, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba así. ¿Ya era desfamosa o no? No, o sea, ya era conocida, él ya me conocía por mis TikToks, pero no sabía que yo era muy fan, ¿entiendes? Él sabe ahorita que soy su fan. Una vez borracha le dije que soy su fan. O sea... ¡Soy su fan! Sí, más o menos. Por eso ya no tomo. ¡Ay, sí, consejos, güey! No, no tomo. ¿Desde cuándo? ¿Pasaba ya cumplo dos días sin tomar? No, llevo como ocho meses sin tomar. ¿Por qué? ¡Ay, me cansé! ¿Cómo te vas a cantar? Me absorbía tanto, me levantaba a las 4 de la tarde, me arreglaba a las 6, iba a precopiar otra vez una pedotota. O sea, agarraste una olvida de fiesta de repente. Pues sí, la verdad sí, me dejé llevar, pero me cansé. Sí, sí cambió tu vida, o sea, sí sentiste ese cambio de vida de ser una niña normal, que no tienes tanto bar o tantos amigos o acceso a tantas cosas, a un día ya tengo dinero, ya tengo amigos, ya tengo invitaciones a todas partes, ¿sí te pasó así de, ah, cabrón? Sí, obvio. ¿Y qué? O sea, ¿te volviste loca en algún momento? ¿Se te subió? ¿Estás ahorita subida en alguna parte? No, yo creo que cuando vivía en Mazatlán fue el momento en el que más se me subió. ¿En qué, a qué traduces que se te haya subido? ¿Escupías a la gente? No, no, obvio no. Pero en plan, no sé, como Mazatlán no es un lugar tan grande. La gente nos perseguía por todos lados, sabían exactamente dónde estábamos cuando vivíamos en una torre. Había como 100 personas afuera de la torre todos los días. Entonces, como que yo estaba en mi plan de, ah, huevo, se hizo, ah, huevo, sí. ¿Pero en ese edificio qué envidia? Yo. ¿Nada más tú? Con unos amigos. No, con unos amigos. Pero... Las famosones. Pero, ajá, y cuando empezamos a tener dinero, íbamos de antro en el antro, nos daban botellas. O sea, como que todo el tiempo, ahí fue cuando me explotó la canica. Toda la atención era hacia todos nosotros. Ajá. Entonces, como que sí, yo siento que sí, ahí fue cuando más me afectó. Ahí gasté mucho dinero, a lo güey, y me arrepiento un poco de todo eso. Me volví loquita. Hoy día, como quiera, me compro cosas y así, pero no gasto a lo güey de que 40 mil pesos en un antro, ¿me entiendes? Mejor me compro una bolsa. ¿Llegaste a pagar 40 mil pesos en un antro? ¿Tú sola? Sí. ¿Y no te invitaban, hijos de su puta madre? Pues es que a veces pagaba a alguien más, pero sí. Ay, perdón. ¿Pero así qué? Pero sí pagaba yo a veces. ¿Y les invitabas y te ponías acá de la divosa? Sí, de la sugar. Es que también está cabrón eso, ¿no? Tú te conviertes como en la mamá. Lo peor es que la gente se acostumbra a esto y ya no quiere pagar después. O dicen, ah, no, mi amiga tiene dinero. Y aparte nunca dice que yo ponga nada. Ya nada más, ya ni siquiera les da pena pedir lo que sea. Sí. Sí, también te pasó que mucha gente encajosa se empezó a acercar a ti. Sí, obvio, en cualquier lugar. De hecho, hoy día voy a cualquier lugar de fiesta o así y yo solo pago lo de mi agua porque yo pido aguas. Ajá. Ya cuando empiezan, no, vamos a dividir la cuenta. ¡Ah, chinga! ¿Yo qué tomé? ¿A huevo? ¿Yo qué tomé? Un cartón de aguas, dices. Sí, yo sí pido, sí pido aguas. Fuck, marry, kill. Ama, Adi, Rivers. Ay, cabrón. Como nunca he convivido con Rivers, creo que la mato. Pero no, estoy chida, madre. Ajá. Este, me caso con Ama y me doy Ari. Porque está ahí en China. Ajá. Adi. ¿Puedo ir a ver nada más? No, sí, yo no te invitamos. A huevo, a huevo. Eh, fuck, marry, kill. Mariana, Juan Guarnizo, Ibai. Por respeto, mato a Juan. No. Es que vamos, no sé. Uy, qué respetuosa me salió. Por respeto, porque Ari es mi amiga. O sea, me cae muy bien. Y a ver, creo que... Es que no sé, güey. ¿Quién es el Mariana? Creo que me doy a Mariana. Ajá. Y me caso con Ibai. ¡Ah! Sí, se ve. Se ve como que me haría reír mucho. A huevo. Y no te va a ver con ojos de signo de peso, ¿no? Verdad, ese güey está. Es que ya te tienes que conseguir un güey así con mucho valor. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Domelica, Domelick Lelipa, dame tus redes sociales. ¿Dónde te sigue la gente para que vean tus bailes sensuales? Se enteren de todas tus telenovelas y todo eso. Ay, pobrecito. En todos lados estoy como Domelipa. Ajá. Y ya en todos lados. Nada más en Twitter tengo Domelipa, porque nunca me quisieron dar el Domelipa. Pero no se preocupen, también ponen Domelipa y aparezco. ¿Y tienes la palomita en todo? Sí. Ahí está. Vaya, vaya con Domelipa y dígale hashtag Domelipa, ya te amamos gracias al escorpión. Agradecele con un beso. Bye. Domelipa, nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra. Peluche en el estuche. ¿Y ya? Y ya, con eso tienes poderes para el resto de tu vida. ¿Y tenía que enseñar las chichis como tú? Ah, caray. Obviamente. Otra vez. Y los pelos. Ay, no. Tengo láser. No, no. O sea, sí te sale, pero te haces láser. Tengo láser, no me sale ya. Hace mucho tiempo y ya no me sale. Antes sí te salía en el pecho. No, en el pecho nunca me salió.